Que asco, que autobús tan horrible, pero bueno, de verdad es aquí, es en este lugar ¿Sí, hola? Haz exactamente lo que te diré, primero ve el poste de luz Disculpe, ¿quién es usted exactamente? Yo ya estoy frente a un poste de luz, pero no veo ninguna empresa por aquí ¡Cállate! Sí, sí Pon la mano sobre el volante que tiene pegado, ¿ya la pusiste? Ahora mira al norte, ¿no sabes dónde está el norte? A la izquierda está el oeste, a la derecha el este, y el sur está abajo, entonces el norte está arriba ¿Pero qué es eso? Ya lo viste, ¿verdad? Suelta la mano Sigue mirando arriba Si no, ¿quién sabe a dónde te teletransportarás? ¡Ah! ¡Ah! ¡La puerta es enorme! ¡Ah! ¡Guau! ¿Qué es este lugar? Más vale que no entré Puedes entrar, no tienes seguro Con permiso